... Señor Presidente, le informo que se emitieron 417 votos en pro y cero en contra. Por lo tanto, es mayoría calificada, unanimidad, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa a las legislaturas de los Estados para los efectos del artículo 135 constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!